La legislación estatal llamada a mantener las escuelas abiertas y seguras propuesta por el pediatra y senador Richard Pan fue anunciada esta mañana junto a médicos y líderes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el Distrito Escolar Unificado de San Diego. La vacunación es la zona de asegurarse de que nuestras escuelas estén abiertas y estén seguros. Y por lo que nuestros niños... La joven mexicana que llegó enferma al hospital y nunca la habían vacunado contra la varicela y la muchacha estaba embarazada y desafortunadamente perdió la vida. Por eso el doctor Pérez asegura que el que la vacuna de coronavirus sea también parte del reglamento escolar ayudará a salvar la vida de millones de niños, reducir los contagios y quizás algún día erradicar esta enfermedad. La mayoría de los niños les da leve, pero están bajo un riesgo de un síndrome inflamatorio que si les da se pueden hasta morir. Y todo esto es prevenible con las vacunas. Mientras tanto, algunos padres de familia esperan que pronto se apruebe la ley. El virus va creciendo cada día más y uno no sabe los niños con quién se juntan y ese es el miedo de cada padre. No obstante, hay quienes se oponen a la medida ya que no confían en la efectividad de la vacuna. Yo creo que eso ya tendría que ser opcional de cada papá. Yo de mi parte no los he vacunado. Yo creo que eso ya tendría que ser opcional.